Tuvimos varios meses diciendo la diferencia entre la economía real y lo que pasaba en el mercado financiero. ¿Cómo puede ser que no refleje el mercado financiero lo que está pasando en la economía real? Bueno, empezó a reflejarlo. Se empezó a reflejar la semana pasada, independientemente, bueno, jueves y viernes, intervino a través del Banco Nación y de lo que se llaman entidades financieras amigas, Caputo, para tratar de frenar la suba en el contoco liquidación y en el MEP. Pero que claramente hay un... ya cambió, hay un punto de bisagra. Y el punto de bisagra está tanto en lo político como en lo económico. Lo financiero es... a ver, yo trato siempre de ponerme, si querés, en la lógica de, en última instancia, el que está invirtiendo. Porque no es moral, vuelvo a repetirlo. Entonces, a ver, pensemos juntos si es, durante cinco meses facilitaron unas ganancias en dólares como en ningún lado del mundo. Entonces, tanto por... al comienzo con la tasa de interés, después con el tema de las acciones, con los bonos, la expectativa, nuevo gobierno, discurso liberal, neoliberal, de ajuste, etcétera. Bueno, al quinto mes, empecé a saber, es decir, acumularon en realidad tantas reservas como dicen. A ver, bajaron tan fuerte la tasa de interés. Bueno, entonces ya este negocio no va. En términos políticos, se consolidó, nos sacó una ley. Además, empieza ya a haber una situación de hastío, cansancio, malestar. Si bien es, bueno, mantenemos la expectativa, ya se empieza a licuar. Una señal clarísima de que empieza a haber algún tipo de licuación en ese nivel de adhesión de sectores que inicialmente lo apoyan es que empieza a hablar de Cristina Fernández de Kirchner, kirchnerismo, ¿no? Esto lo mencionamos y lo sigue. O sea que... ¿Por qué? Porque es la forma de retener la adhesión. Claro. La adhesión de sectores que dicen, bueno, si yo te apoyo, pero la estoy pasando mal, pero no quiero que vuelva. Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a hacer, digamos, los que estuvieron apostando? Y bueno, me van a empezar a dolarizar su ganancia, o sea, realizar la ganancia. Mirá, en el mercado financiero, yo le estoy hablando a ustedes porque él lo entiende. Roberto. Bueno, es, vos vas ganando, pero hasta que no realizás, no estás ganando. Hasta que no salís, no ganaste. Claro. Vos podés estimar que estás ganando porque las acciones, los títulos públicos, te subieron un 10, 15, 20, 30%, la ganancia incluso con plazos fijos o colocaciones a plazos. Bueno, vos ahí estás viendo que estás ganando eventualmente, pero hasta que vos no realizás esa ganancia. O sea que decís... La acción va subiendo, pero hasta que no la vendés no te quedaste con la ganancia. Claro, exacto. Y hay un momento que vos pensás que va a dejar de subir, entonces, ¿qué haces? Vendés. Claro. Los que no lo hacen, ah, bueno, pueden perder. Entonces, ¿qué es lo que en el sistema financiero, el sistema bursátil, si quieren, en el sistema especulativo? Bueno, van viendo. Entonces, dice, y bueno, ¿qué hago? Puedo llegar a ganar un 20% más en dólares. ¿Y cuántos gané? Y ya gané 50, 60, 70%, vale la pena ese 20% adicional frente al riesgo, ¿no? De haber ganado... Y no, y bueno, por eso empezó a dolarizarse. Y van a continuar dolarizándose. Porque, ¿cuál es el escenario que ven para adelante? Dicen, ¿va a seguir acumulando dólares? ¿Va, digamos, por dónde? ¿Cuál va a ser el día? Bueno, en realidad ya está pasando la fecha de la liquidación de la cosecha gruesa y cada día liquidan menos porque ya cubrieron sus gastos, vendieron lo que necesitaban. Tienen que pagar deudas, tienen que incluso si comprar insumos y servicios asociados a la producción. Ya lo... Claro. Bueno, y el resto dicen, bueno, ahorran. ¿Cómo ahorran? Pero si no vendieron. Sí, sí, están ahorrando. Están ahorrando en ese grano. Claro. Vuelvo a repetir, no es una cuestión moral. Es para tratar de entenderlo, porque si no se entiende es imposible abordar el análisis. Yo administro los ahorros de aquí, del estape. Primero hice un plazo fijo UBA. Cuando dejaba. Claro. A tres meses. Dio como un 70%. Infernal. Mientras el dólar bajaba. Después ya no permitieron más el plazo fijo UBA, permitieron el plazo fijo común, pero 10, 11%. Ahora, cuando vas a renovar, te dice el 2,5%. Y vos decís, no, yo me voy a dólar. Claro. Ya está, ya pasó. Eso es, pero si vos tuvieses granos, ¿los granos qué son? Granos son dólares, eso es lo que tenemos que traducir. A ver, como está funcionando el sistema hoy, no estamos, digamos, si vos me preguntabas, bueno, el sistema tendría que estar funcionando de otra forma, donde uno puede decir, y hasta nacionalizamos el comercio exterior. Bueno, pero como está funcionando hoy para los productores e incluso para el complejo agroexportador, y bueno, los dólares son los granos. Y eso es lo que hay que tratar de entender. Bueno, entonces, las reservas suben o no suben. Hay un darse cuenta de los mercados también, yo hablé con algunos, incluso del exterior, dicen, bueno, lo que vos decías al principio, bueno, nos metió una ley, este, no, el superávit es trucho, las reservas son truchas, bueno, ya está, ya nos sirvió para entre todos armar la burbuja. Ahora salgamos porque la verdad que no es real. Claro. Y además destruyendo la economía real. Claro. Hay un elemento, hay un dato que ahora lo vamos a compartir, que es la provincia de Buenos Aires, el dato que el grupo de economistas del Banco Provincia, ¿no? Porque ahí es concreto, ¿eh? Sí. Porque es, movimiento, ah, por ahí, se desplomó el consumo, caída el 35% en Cava y Provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto es el Banco Provincia, pero con datos de la cuenta de NEI, tarjetas de crédito y débito, digamos, no es un relevamiento, che, ya. No es una encuesta. O sea, mamola, che, ¿cómo te fue la venta en el comercio? Le preguntás, y no, y más o menos, me bajó un 10, 15, a ver, después llamás a una industria, ¿y cómo te fue la producción y más? No, 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 acá es datos concretos, lo que refleja, débito, crédito y a través de la cuenta de NEI. Estamos de la provincia de Buenos Aires, la caída llega al 43%. Yo digo, eso ni en Ucrania. Claro, no, obvio. Ni con guerra, no, no, no. Ni con guerra. No, no, no. Y hasta, yo te diría que hasta ni en pandemia. Ni en pandemia. Ni en pandemia. Entonces, uno puede decir, y al sistema financiero no le importaba, no le importa, no, no le importaba. Claro. Y al principio, bueno, vamos, y vamos viendo. Si todavía, entre comillas, nos comimos el verso de, bueno, que va a ser en B corta. La economía cae fuerte, toca un piso, pum, pero rebota fuerte. Bueno, pasa un mes, pasa dos meses, cinco meses, ganaste un montón de plata. Bueno, entonces empiezan a dolarizar. Yo estoy muy metido en el debate que hay en el mundo de los economistas ortodoxos. Me divierte, pero a la vez también, si quieren, también me sirve para aprender. Lo de Carlos Rodríguez, que hizo un largo tuit, la voz, puedo decir que comparto mucho de las cosas que está diciendo Carlos Rodríguez, pero con otro esquema analítico, conceptual, teórico y todo, pero porque el último punto que dice, porque nosotros lo hablamos ya hace bastante, ya bastante, lo dijimos acá por primera vez en el destape, y él lo menciona, y ahora lo voy a leer en el largo tuit, dice, si él le va mal, nos arrastra a todos. Esto es lo que, es como que está, entre comillas, desesperado. O fíjate qué es lo que dice, y vas a ver cómo vamos a compartir algunas cosas. Acá ahí está, lo estamos viendo, lo que están viendo, yo lo voy a leer algunas cosas. No ha pasado una sola ley en sus primeros cinco meses de gobierno, dice Carlos Rodríguez, que es un referente, claro, de la ultraortodoxo en la Argentina, trabajó en el gobierno de Carlos Saúl Menem, incluso era el jefe teórico, jefe de asesores de mi ley, y mi ley ni lo consideró. Ha generado una de las recesiones más rápidas y profundas de la historia del país. Mirá lo que te está diciendo. Nosotros hace cuánto que estamos diciendo, que en realidad es un ahí lo que está cayendo, porque es depresión, pero además ha generado, mi ley lo ha generado. No es que, como decías vos, no fue la guerra Rusia-Ucrania, no es pandemia. El ajuste fiscal lo logró con una enorme devaluación, activó impuestos transitorios, el país licuó ingresos jubilados, otros gastos sociales, paralizó obra pública y transferencia a las provincias. O sea, ningún ajuste estructural, ningún ajuste estructural sostenible. Claro. Que eso es lo que están leyendo los mercados. Claro. Que ellos compraron porque pensaban que había un ajuste sostenible, que es lo que enamora. Ellos nunca piensan en recaudar más, porque yo estaba dando la balanza de los bancos recién. Sí. Lo dejaron liberar. Todo. Y bueno, es lo que pasó con las prepagas, es lo que pasó con... Que tuvieron que frenar con el tema de las tarifas. La anunciada mejora del balance del Banco Central es una operación contable que no elimina la dependencia fiscal de la política monetaria. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es la deuda que estaba en el Banco Central la pasaba al Tesoro. Claro. Digamos, ¿qué es lo que mejora la situación? Al revés, agudiza el problema del Tesoro con la posibilidad de un default o reestructuración de deuda del Tesoro. Con el Banco Central era la emisión monetaria porque era interno, dentro de los propios bancos. Bueno, y así sigue, es muy largo, pero creo que este no es el camino, estás diciendo. Ojo, esto también influye. Es decir, si Broda, Melconian, Rodríguez, empiezan a decir, esto no va, el empresario dice, ah, bueno, che, yo estoy apostando acá y esto no va. Bueno, yo tengo dos economistas que respeto y consulto. Como las empresas tienen abono, yo tengo amigos que no me cobran y charlamos de vez en cuando. Entonces iban diciendo, bueno, 50 en dólares, 50 acá, 60 en dólares y ahora están 100 en dólares. Ahora te dicen, ya está, no tengas un solo peso en otro lado, todos dólares. ¿Qué mencionábamos también respecto a esta semana? Estaba justo antes, fuera del aire. ¿Se va una semana? Se va una semana. ¿Y se va con el ministro de Economía? Claro. Entonces, digamos, él es, mi ley es el ministro de Economía en los hechos. Tiene su secretario técnico en Economía que es Caputo. Los dos se van, una semana. Digamos, una situación que la semana pasada fue tanto política económica y financiera complicada. No es que van a negociar con el Banco Mundial que le guita, salvar los problemas que tenemos. Bueno, Carlos Rodríguez dice, menos viajes al exterior y más bola a los, entre comillas, zurdos locales. Bueno, son los que le tienen que votar la ley base, ¿no? Así como estamos y aquí se cierra, si mi ley desaparece, o sea, fracasa, es un fiasco, se lleva puesta con él a la economía de mercado, el liberalismo y a la derecha no debemos permitirlo. Claro, ellos lo que no quieren es... Ese es el punto central. Le está quitando el prestigio a los planes de derecha, mi ley. Claro, este es el punto central y me parece que esto es lo que, para tratar de entender también, cómo empieza a reaccionar el sistema financiero, el mercado financiero, y entonces cómo empieza a haber estos ruidos en la parte cambiaria. Y yo te digo, cuando se empieza a mover la parte cambiaria, ya después cuando haces Rockstar y empezás con los delirios, stand-upero, o sea, es como eso se paga de una forma. Al comienzo, vos cuando estás estabilizado... Mirá, vamos a poner un paralelismo, la verdad que es una ofensa a Menem, pero lo voy a hacer. Vamos, cuando estaba en la convertibilidad, en el mejor momento de la convertibilidad, Menem se veía con los Rolling Stones, con Madonna, iba con la Ferrari Testarosa a 300 kilómetros por hora, jugaba al básquet, estaba con Juchito, digamos. Entonces, hasta conducía a Tiempo Nuevo, un día que Bernardo Neustadt... Le estoy contando todo a los que por lo menos estamos de 40, 50 para arriba. Bernardo Neustadt era como la referencia periodística de la derecha. Bueno, entonces todo eso, todo fue, ah, qué bien, ah, qué disruptivo, ah, cómo está dentro de la farándula. ¿Por qué? Porque tenía éxito, lo económico, entre comillas, ¿no? Cuando ya empezó a haber ruido, ya no era que, ah, le picó la avispa, que no maneja, etcétera, etcétera, etcétera. Acá la velocidad de ese deterioro es impactante. No sé por qué esto fue en cinco meses, pero además, porque Milley no puede mostrar nada. Por eso hace, y esto también lo mencioné, digamos, una sobreactuación sobre los fenómenos que es él. Ese es un, un, algo que no lo escuché decir de esa manera, no puede mostrar nada, claro, ¿no? Si uno le preguntara, bueno, ¿qué lograste en estos primeros cinco meses? Porque además lo que él dice, que es bueno, los propios le dicen, mirá, el ajuste este es ficticio. La acumulación de reservas es ficticia. Claro. ¿Qué ajuste más importante de toda la humanidad? ¿Cuál es el liderazgo fabuloso que tenés? A veces tenemos un sesgo que yo trato de contenerlo, pero de hacer psicologismo, de café. Pero tiene un complejo de inferioridad. Impactate. Perdón, no sé, por ahí me equivoco. Necesita decir que es el más grande del mundo. Pero permanentemente. Permanentemente y bajar al resto. Claro. Y ridiculizar al resto, que el resto no... No sé si hay un punto en el stand-up que hizo en el Luna Park, que para mí es el clímax de esto. Hubo muchos, pero cuando él dijo, empezó a hablar y nombraba a uno, y nombraba un modelo económico, y mencionaba una ecuación matemática, mencionaba esto y mencionaba lo otro, y que no tenía resolución. Pero ¿saben qué? Dice, junto con Demián Reidel, nosotros estuvimos trabajando y le encontramos. Y ya lo vamos a mostrar. Diciendo que, ah bueno, los genios, él como genio, el erudito, él encontró lo que ningún otro en el mundo de la academia vinculado con la ciencia económica, no lo había descubierto. Bueno, es un problema. Por momento, además, dice que es el mejor de la historia de la humanidad, es Jesucristo, no sé, es una cosa rara. Bueno, eso es, yo te digo, siempre todos los que están y llegan a ser presidentes... Se agrandan un poquito. Y tiene lógica, bueno, presidente, ¿qué querés que te diga? Claro, claro. Yo lo, por eso te digo, por eso trato de contenerme en ese aspecto. Y obvio, ¿qué querés? Sos presidente, ¿qué querés que te diga? Vos que me venís a decir, vos escribís y hablás nada más. Digamos, ok, está bien, ahí yo lo entiendo. Y te digo... Pero no es para tanto. Pero este, digamos, me parece que ahí ya está en un borde que por lo menos es inquietante, es inquietante, digamos. Y yo creo que eso, tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, perdón, el lugar común, empieza a reflejarse. Lo empiezan a sentir. Los empresarios dicen, ¿cuántas veces vamos a ir a estos stand-up y escucharlo 40 minutos? Que primero no nos habla, no se sienta como es con nosotros, no dirige ninguna palabra, y hace un stand-up diciendo que es el mejor de la humanidad. Y esos economistas a los que él barrea, son los economistas de ellos. O sea, hay empresarios que sientan ahí que hace 20 años que le pagan un abono a Melconian para que los aconseje, y él se burla. Son amigos de Melconian, qué sé yo. Sí, sí, entonces todo eso empieza a generar ese clima. Y por eso hay que percibirlo. Esto es, ah, bueno, mañana se destruye todo, no, no, no. Pero algo cambió. Por eso, ese deterioro es un deterioro político, es un deterioro económico, es un deterioro financiero. O por qué piensan que aparece esta primera crisis política de gabinete. Y bueno, porque empieza ya a haber ruidos, a haber ruidos vinculados con el tema cambiario, con el tema económico, y también sobre la personalidad y la forma de gestión. No hay gestión. Es un gobierno, y esto también nosotros lo estamos mencionando hace varios meses, es des-gobierno. Es un gobierno, no es que no hay gobierno. No hay un gobierno que gestione, que haga. Además, imagínate esta semana, que necesita alguna dependencia partidas, ¿no? Y bueno, no está. ¿Quién lo define? Con el jefe de gabinete despedido. Claro, despedido, además. Pero despedido. Y además, que es algo inédito, yo no lo recuerdo desde la recuperación de la democracia, no me quiero ir más para atrás, que un presidente anuncie que va a cambiar el gabinete, que va a incorporar gente al gabinete, y no lo hace, y tampoco al que va a incorporar dice qué cargo va a ocupar. Yo me acuerdo que Macri una vez tardó el fin de semana, sábado y domingo, estaban todos reunidos en Olivos para cambiar el ministro de Economía. Y era una tensión entre todos, muy grande, y eran dos días. Y además era el fin de semana. Y esto acá, el tipo dice, no, no van a estar más. Ah, bueno. Pero además, porque cuando él dice que va a incorporar a Sturzenegger, digamos, ¿cuál es la lógica? Y bueno, a Economía. Porque se lleva mal con Caputo, pero se lleva mal con Caputo, desde el gobierno de Macri. Pero incorpora un elemento más. Cuando Caputo frena los aumentos de prepagas, o el intento de frenar, o de regular y de controlar, Sturzenegger públicamente salió a decir que eso estaba mal. No es que agarró y descontraseó. Públicamente dijo que lo que estaba haciendo Caputo estaba mal, porque Sturzenegger, ¿qué es lo que sentía? Que le estaban avanzando sobre un capítulo central de su concepción, que es de la desregulación, y fundamentalmente el DNU 70. Y él, que es lo que está diciendo, lo que el presidente dice, va a haber cambio de gabinete, sin decir cuáles van a ser esos cambios de gabinete. Y además que incorpora a Sturzenegger, que a la vez no se lleva bien con Caputo, piensa que hace mal las cosas con Caputo, no lo considera de su calidad intelectual a Caputo. Por eso hay esa sobreactuación de Milley con respecto a Caputo, que es un rockstar. Lo que pasa es que Milley no para de meterse en sus propias trampas, trampas discursivas que después llevan a costos políticos fenomenales. Porque a ver, ¿cómo va a sacar a Caputo después de las cosas que dice? Pero las cosas que lo dice... Es muy buen punto. Lo endiosa además, lo pone en un lugar que... Primero que nadie lo reconoce. Nadie reconoce a Caputo. Y lo pone ahí, frente a... Y a la vez dice, voy a poner a Sturzenegger. Y a Sturzenegger, que vuelvo a repetir, digamos, no se lo banca a Caputo. Caputo no se lo banca a Sturzenegger. Tienen concepciones diferentes, piensan diferente. Y hasta públicamente fue esto. Y con el antecedente de lo que fue el 2018 con Macri. Además me imagino que Caputo lo va a tomar como, viste, cuando hay un suplente que está corriendo al lado de la raya, saca el buzo, qué sé yo. Dice, bueno, este viene por mí. Sí, pero, digamos, la licuación de ese lugar que tiene Caputo es impactante, digamos. Además de que es ministro de Economía, que es mi ley, digamos, si ingresara Sturzenegger al gabinete y estuviese todavía Caputo, Caputo, ¿qué va a hacer? Claro. Digamos, vuelvo a repetir, ese es el secretario técnico, no de Economía, va a ser el secretario técnico de las finanzas y de la deuda, que es lo que en última instancia siempre hizo, va a seguir haciendo. Bueno, todo este, digamos, para hacer como una síntesis, todo este escenario que nosotros estamos mencionando, lo financiero, qué es lo que pasa con los dólares, y la situación política, obviamente que esto después tiene reflejo. ¿Y cuál es la variable sensible que refleja inestabilidades en Argentina? Es el dólar. Alfredo, gracias. Che, la mayoría de las cosas que están pasando te las advirtió Alfredo en las últimas semanas. Digo, porque uno también para cuidar sus ahorros, para tomar decisiones, tiene que tener gente que no esté especulando y que le diga realmente lo que piensa. Y bueno, eso pasó.